Y hablando del sistema inmune, un estudio internacional mostró que el origen de los dos tipos de VIH que causan el SIDA fueron transmitidos por los gorilas de Camerún y no por los chimpancés como se creía. Para hacer estas investigaciones existe una ciencia que estudia los virus y su comportamiento. David López Arce nos prepara una nota. El entender los virus nos permite entendernos un poco más a nosotros mismos. Y a nuestro medio ambiente y cómo se ha dado la evolución a través de cientos de millones de años. Un virus es un parásito intracelular muy pequeño que se transmite de un ser vivo a otro. De hecho han sido importantísimos en la evolución. Nosotros no estaríamos aquí de no ser por un virus. La virología es la ciencia que estudia los virus y lo hace principalmente desde dos enfoques, biológico y ecológico. La investigación en virología va dirigida en buena medida hacia el conocimiento de los diferentes aspectos del ciclo de replicación del virus y cómo podemos intervenir en ello. Investigaciones recientes descubrieron que fue un virus el que propició las características celulares de la placenta, por lo que los mamíferos placentarios, incluido el hombre, no existirían de no ser por un virus. Sin embargo, no todas las relaciones entre virus y humanos han sido benéficas. Hay un sinnúmero de enfermedades virales, todas o la gran mayoría de ellas derivadas de este proceso que se llama zoonosis, el paso del paso de virus animales hacia humanos. Los virus, por su simplicidad y tamaño, son una fuente de información que ayuda a entender organismos más complejos. Hemos aprendido muchas cosas, muchas características de los ácidos nucleicos, muchas características de los cromosomas humanos. Han sido como, y siguen siendo como herramientas muy poderosas para entender el funcionamiento de nuestro propio organismo. Se calcula que en cada mililitro de agua de mar hay alrededor de un millón de virus diferentes. Si pusiéramos un virus junto a otro en línea recta, de los que se tienen estimados en el mar, llegarían hasta la galaxia de Andrómeda, que está a 2.5 millones de años luz. De lo que se conoce, hay 40 mil virus ya identificados, pero se calcula que puede ser a muchos órdenes de magnitud mayor a esto. Bueno, pues tenemos un contacto continuo, constante con estos agentes, y que sin lugar a dudas, de una u otra forma, pues van moldeando nuestra evolución y más a corto plazo, pues el estado de salud que podamos tener.